Chicos aquí les tengo unas tartitas súper fáciles de realizar, los ingredientes son muy pocos, 3 tazas de harina de trigo, 226 gramos de mantequilla, 1 taza de azúcar glas, 2 huevos a temperatura ambiente, 1 cucharadita de polvo para hornear y ralladura o esencia de naranja. Todo esto lo van a poner en un bol, lo van a amasar muy bien, sin sobre amasar solamente le van a dar una vuelta y una vez que ya estén integrados los ingredientes van a empezar a formar sus tartitas, la verdad les va a encantar, esta masa es súper económica y las tartitas quedan hermosas de preciosas. Espero que les haya servido y pues nada nos vemos en otro video, bye!